No, ahora sí, en el juego, en Fortnite, ¿cuántas mujeres agregadas tenés? Creo que solo a dos o a tres, no, a dos o tres, te las digo Está bien, a ver, nombrala Ya, primero tu prima, la segunda es Ari Gameplays A ver, mi prima, la única prima que tengo es travesti Mejor, o sea, tiene dos cosas, es mujer y tiene pito, todo en uno Promoción, dos por uno, qué bien, ¿ah? Aprovechá, boludo Qué buena Dale, está bien Uy, tiene ganas de darle Está bien, está bien Ok, bro, escúchame Eh, ya está, morí No, 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 seguimos juntos Sí, sí, caímos juntos, yo no caí ahí Ah, me cagaste La verdad que sí, te cagué Voy, voy con vos, voy con vos, puñeta Voy con vos, ¿estás bien? Sí, 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 yo sí No, está chisteado este ¿Muerto? Morísimo, morísimo Toma mini, toma mini, toma mini No, no, yo tengo vida, tengo vida Acá tengo uno White Muerto, muerto Remate, remate, remate Otro conmigo, otro conmigo, 28 White Muerto, muerto, muerto Está arriba uno, está arriba uno L Lo rompo, lo rompo Cuidado, puñeta Pobrecitos Vamos, vamos ¿A dónde querés ir? A tu cama Vamos, vamos Acá está, acá está Ahí está la ata Lo pisé Ahí, 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 ahí. Oh, my God. Tiene faz. Let's go. Ahí están las ratas. Aquí abajo. Arriba, arriba, arriba. Rompo. Rompí con dos huevos. 117, 117 a la rata. Muerta. Buena, buena, buena. Arriba, 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 arriba. Sí, sí, sí. Aquí conmigo. Coneado. Muerto. Buenísimo. Ahí está el punido. Lo rematé. Sí, sí, sí. Este tiene la tarjeta, este tiene la tarjeta. Ok, rompo acá, así lo vemos. Se está yendo, se está yendo, se está yendo. Tengo la tarjeta. Vamos, vamos. Y... Si hago una tocadita de culo, ¿no pasa nada? No pasa nada. Perdón. Sí, pero un cortito, sí. Como te digo, apretar un poquito, ¿no? Una cachetadita está bien. Para saber si tienes las nalgas duras o... ...o flácidas, nada más. Es lo único que quiero. Sí, sí, hay gente acá, eh. Caigo. Dale, dale, dale. Ya, se mete ahí. Ya fue, entro. ¿Vos querés jugar bien o querés jugar mal? No, no, estoy muerto. ¿Muerto uno? Muerto. Te lo fingeaste, men. Sí, la verdad que sí. ¿Dónde están las personas? ¿Cómo que personas? Estamos jugando contra bots. Que te quede claro. O sea... Uh, mirá, un auto acá. Acá, 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 acá. Dale, dale. ¡Mirá, mirá, mirá, mirá! Alba. Qué buena. Lo saco. Saqué uno. Bueno. What the fuck? ¿Dentro a la box de una o qué? Como quieras 56 crackta uno DPE, uno, mucho Ok Ya, es otro team, eh Ya vi, ya vi ¿Tienes Shokui para subir a la montaña? ¿Y le disparamos ahí? Sí, sí, el hueso, el hueso Ok, ok 86, este Mi box, mi box No, one tap, one tap Nice, nice Cierra arriba, cierra arriba Cierra arriba, techo, techo Remata, remata, remata Nice Ahí viene, de arriba, de arriba Reemplazó, creo Tiene Shokui, veste Oh my god Así me puede recibir, creo Lo reemplazo Coneado 118 Lo reemplazé con uno 40 wide, da uno Bueno Está arriba del todo, eh Conmigo, conmigo Lo tiro, lo tiro Lo tiré En mi box, en mi box Muerto, muerto Se puede saber Ey, escuchá Se puede saber por qué Agarro así y te pregunto ¿Qué placa de sonido usas? Y no me contestás eso Pero me pone Mmm, pito en mi culo Y nada más Tipo, literalmente Ni me dijiste ¿Qué placa de sonido usas? ¿Qué? ¿Qué? O sea, yo agarré y te mandé a Whatsapp Y te puse Bro, ¿qué placa de sonido usas para tu micrófono? Así te pregunté Y no me respondiste la pregunta Lo único que me pusiste fue Mmm, pito en mi culo Fue lo único ¿Por qué? Porque es un estilo de vida decir eso Y, pero responder nunca más Tipo, no quisiste responderme No, no tenías ganas ¿O qué? Me olvidé Solo pensé en pito mi culo Y ya está Ya, se acabó Se acabó la conversación ahí Get that out Aquí están 105 Nice 40 Oh my God Lo que le puse Oh my fucking God Lo tiro, lo tiro Lo tiré, lo tiré ¿Está conmigo? Muerto, muerto Amigo, lo que le puse a ese, man Contra el árbol 105, 1 LOL, bueno Vamos Vamos What the fuck 60, 1 40, 1 Crack Muerto Buena Cuidado que estoy un poco lejos Puñeta What the fuck Bravo, bravo, bravo Qué mentira esto Atrás 100 Nice Debajo, debajo Riff Crackado Nice Nice Te tiro flash Para nosotros Ahí hay más Ok, te tiro Baja, baja, baja Ok Está ahí Agarrado a eso Nomás Ok, white 40 white 40 white Cuarto, cuarto Buena Me pegué el 50 shield Mucho shield de vuelta Mucho shield de vuelta Muerto uno Ok, ok Me viene el otro acá Voy, voy, voy Cuarto, cuarto What the fuck Me pegué el tiro Justo cuando editaste Me Taqueado ¿A cuál le querés ir? ¿Esto? Sí, sí Vamos a esto Strike hard Ok, le spameo desde ahora Que sepan lo que se le viene Están en el cono Están en el cono este Mirá En el de metales ¿Pameás? Dale, dale 36 36 de vuelta Le pegué el 50 ese Se paró los dos, ¿no? Ya, ya Uh, le peguaron Sigue Al de aquí, al frente Te pego a vos, man Cuidado Muerte uno, muerte uno Tenemos un pescado acá, ¿eh? Ok, ok Ahí lo tomó Uh, tiene Le pegué mucho Cuarto ¿Quién no dispara atrás? ¿De dónde? De la montaña Fijate que te marqué un pescado ahí Si no Ah, ya tiene, ok Vamos, vamos a enrollarlo Uh, cuidado Le pegué 105 a uno Uh, lo tengo acá Ok, men Ok, men Qué guay a uno Ok Estoy solitario Pero me la re banco Me la re banco Mirá, me tienen miedo Dale, pigote Los coge en un segundo Dale Ok Este, tú Este tiene ganas De pigiarme Eso es lo que pasa Tiene ganas De meterme el pito En el culo Y me parece Que no está preparado Mi culo Para recibir una pigiada Ahora mismo Muerto Muerto Puñeta Ok Pigote Por la duda Está muteado Alright Ahoy Sabore Ahoy Ahoy Oh Gracias.